¡Hola! Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Qué lindo es saber discernir y rescatar de lo antiguo, de lo viejo, también lo nuevo. Porque no todo lo antiguo y no todo lo de antes, no todo lo viejo es malo. Y tenemos que ser conscientes que hay muchas cosas de bien en lo antiguo. Cosas que nos dieron capacidad nosotros. Por ejemplo, desde lo más sencillo, si tu papá y tu mamá, tu familia, o la gente que te crió no te alimentaba, no te cuidaba, no te educaba, vos no tendrías las capacidades, los talentos y no tendrías la amplitud que tenés hoy. Pero fundamentalmente hay muchas cosas de las que recibimos que son buenas, pero también hay que saber decidir y rescatar lo bueno. Porque tampoco no todo es bueno, no todo es malo de lo antiguo, pero tampoco todo es bueno. Y tenemos que saber rescatar lo mejor, tomar lo mejor para nosotros, lo que más nos conviene y lo que más hace bien a la sociedad. Ánimo, cuídate que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.